Bueno Mariano, que increíble realidad estudiante, no puede despegar cabeza en este torneo de la liga. Si, pareciera que no se nos están dando resultados, creo que el partido de hoy fue un partido bastante atípico, dormimos un poco en el primer tiempo, pero después salimos a buscar y pareciera ser que la suerte está en nuestro lado. Como que también siempre regalan los primeros tiempos en la liga, los 45 minutos arrancan dormido y ahí es donde el rival aprovecha sus oportunidades. Sí, yo creo que más que dormido ellos entraron bien, nosotros entramos con un sistema de juego muy inteligente de jugar, no lo supimos entender los jugadores, empezamos a perder pelota y yo creo que fue un partido parejo en el primer tiempo, no marcamos tanta diferencia, se termina desnivelando por un golazo del medio campista de ellos, pero después fue un partido parejo, trabado, como son todos los primeros tiempos que hace siempre que entraron medio dormido o apagados sin la pelota a nuestro favor. Y encima dos goles que se lleva Ateneo con un triunfo sobre la hora, cuesta todavía más para seguir durante la semana. Sí, más que sobre todo te duele cómo se perdió el partido, porque es un partido que veníamos en alza, es un partido que se veía que lo podíamos ganar, lo estábamos metiendo casi abajo de un arco y nos sale de una jugada perdida un gol, así que bueno, seguiremos trabajando para dejar de regalar el punto en nuestra cancha y vamos a ir a Cabrera con el objetivo de sacar algún punto. La fortuna del Toro Acuña, que le pegó en la mano, el árbitro no cobró el penal, o la mano directamente para ataque para ustedes, pero bueno, terminó siendo gol del triunfo de ellos. Bueno, está bueno que se haya visto tan clara la mano, por ahí uno que yo lo tuve cerca, pensé que no había sido tan obvio, pues si ya la gente afuera lo vio así. Suerte, uno puede llamar virtud del jugador, no lo vio el árbitro, no lo vio el juez de línea, pero bueno, son partidos de fútbol, a veces toca a favor, a veces toca en contra, así que uno tiene que estar preparado ante esa adversidad. ¿Cómo levantar el ánimo de este equipo que no ha conseguido sumar de a tres todavía en el torneo? Sí, la verdad que resulta muy difícil de ya sumar, ya sea de tres o de a uno, pero yo creo que el equipo está bien encaminado, hay buen material, yo creo que siguiendo por este camino, por supuesto haciendo hincapié en algunos trabajos, en otros, en algunas zonas, pero está muy bien, está muy bien, yo creo que hay material para sacarlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.